Rápidamente las instituciones se ponen en marcha, se ponen a trabajar y vamos a escuchar ahora al jefe del cuerpo activo, a Fernando Crescente que está en línea con nosotros porque Bomberos es el lugar para la convocatoria en Marcos Juárez, así como en otros puntos de la región. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Marga? Buen día. Bueno, primero conocer cómo surge esta idea de comenzar a juntar lo que está haciendo falta para los hermanos cordobeses que no la están pasando bien. Bueno, mira, te cuento. La tarea nuestra es acoplarnos a nuestra regional, la regional número 8, que es la regional a la cual pertenece el cuartel de Bomberos de Marcos Juárez. La regional 8 está compuesta por 14 cuarteles de toda esta zona, ¿no es cierto? El pedido viene a nivel de la coordinación regional, que bueno, que todos los cuarteles de esta zona, cada uno en su localidad, se va a encargar de recolectar mercadería, específicamente lo que es leche en polvo, leche en larga vida, agua mineral y pañales. Nada más que esas tres cosas. Repitamos que eso, o sea, porque en otro momento seguramente hay muchas más cosas que hacen falta, pero en este momento lo que se necesita es puntualmente... Leche en polvo o leche en larga vida, agua mineral y pañales. Solamente eso es lo que hay que acercar. Bueno, en este caso nosotros, como cuarteles, solamente estas tres cosas. Tengo entendido que, bueno, en otros lugares se están juntando otras cosas, ¿no es cierto? Como ropa, frazada, colchones. Pero específicamente la bajada de línea para todos los cuarteles de esta zona son esos tres elementos. Todos los cuarteles de la zona lo van a recolectar y lo van a acercar aquí a Marcos Juárez el próximo día sábado. Y de aquí de Marcos Juárez, probablemente el día domingo o más tarde del lunes próximo, se estará llevando hacia el lugar afectado. Bueno, ¿algún horario en particular? ¿Cómo hace la gente en Marcos Juárez para poder hacer sus donaciones, Fernando? No, no, el cuartel está abierto permanentemente, así que no hay horario en especial. La gente que, bueno, quiera colaborar puede acercarse hasta nuestro cuartel y, bueno, ahí el cuartelero lo va a estar recibiendo y, bueno, ya por suerte ya hemos juntado, ya se ha acercado bastante gente llevando mercadería. Sabemos que, bueno, la ciudad de Marcos Juárez es muy solidaria, así que, bueno, allá había gente que sin que nosotros, bueno, salgamos con esta campaña y ya estaba acercando mercadería a nuestro cuartel. Eso es muy bueno. O sea, la campaña arrancó vía red social, rápidamente la gente se compromete, comenzaron a compartir esto que bomberos colocaban en el muro de la red social Facebook y, por supuesto, ya en la mañana de hoy lo sorprende que Marcos Juárez es así, ¿no? Responde cada vez que se necesita. Sí, totalmente, totalmente. Eso está muy bueno. Rápidamente la gente empezó a acercarse al cuartel y, bueno, a dejar mercadería. Así que, bueno, creemos que vamos a juntar una buena cantidad sumado a, bueno, a lo que venga de toda la zona, de los demás cuarteles. Así que, bueno, nuestra tarea ahora es conseguir, bueno, un transporte que ya más o menos lo tenemos confirmado para, bueno, para que toda esta mercadería la podamos llevar hacia el lugar afectado, ¿no es cierto? Y, bueno, después de allá se encargarán de distribuirlo. Fernando, además el fin de semana, no sé si puede pasar el informe, además tuvieron que ayudar a un hombre en zona rural y, bueno, tuvieron ahí una tarea ardua. Sí, bueno, fue en el día de ayer una persona que, bueno, que estaba andando en bicicleta, bueno, sufrí una caída, un fuerte golpe y, bueno, tuvimos que asistirlo con la unidad sanitaria. Así que, bueno, por suerte, si bien demandó tiempo, bueno, porque estaba complicado llegar hasta el lugar donde estaba esta persona, pero, bueno, por suerte ya lo pudimos, rescatar y, bueno, fue trasladado hacia el hospital. Este hombre lo hacía por un lugar donde, un sector donde había barro. Sí, tengo entendido que, bueno, el lugar donde fue el accidente, bueno, donde fue la caída, era un lugar, bueno, complicado del ingreso, que había barro. Así que, bueno, los chicos tuvieron que caminar un poco, dejar de donde estaba la unidad. Así que, bueno, eso fue lo que demoró un poquito, pero, bueno, por suerte, todo terminó bien. Fernando, te agradecemos la amabilidad de brindarnos la información. Y desde aquí vamos a estar, obviamente, comunicándole a la comunidad que puede acercar hasta el cuartel sus donaciones para nuestros queridos hermanos de Sierra Chicas. Va a ser hoy y cuántos días más la colecta hasta que puedan trasladarlo, que se junte. Es hasta el día sábado, inclusive. Hasta el próximo sábado. Exactamente. La recepción va a ser hasta el próximo sábado, inclusive. Bueno, aquí al cuartel de bomberos no hace falta nada más que acercar las voluntades. Fernando, un cariño hoy en vos, un gran saludo a nuestros queridos bomberos. Bueno, Marga, muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Ahí estaba el jefe del Cuerpo Activo, Fernando Crescente, confirmándonos esta campaña solidaria que se realiza con respecto a lo que realmente necesitan. Son muchas las cosas, pero por ahora presto atención, son solo los tres elementos que les hemos mencionado, pañales, agua mineral y leche larga vida o en polvo. Es lo más importante, cada regional debe tener su propia consigna. No lo olvide, hoy son los hermanos de Sierra Chica y mañana podemos ser nosotros. Hasta el sábado en el cuartel de bomberos se receptan las donaciones.